¡Araba! ¡Sobre la música! ¡Se me olvidó mi sabor! ¡Ay, me rompió mi sabor! ¡Mi sabor! ¿Puedo comer? ¡Ay, me rompió! ¡Súper bien! ¿Qué es este tubo? ¡Tiene cera! ¡Pobrecito! ¡Ay, mamá! ¡Con mi gorro! ¡Voy a sacar una zanahoria! ¡Tatán! ¡No tengo que mochar! ¡Solo tengo que escupir! ¡Ay, mamá! ¡Recuerden hacer mucho ruido! ¡Ah, ven! ¡Vamos! ¡No, Cracker! ¡Ah, ah, ah! ¡Es divertido! Bueno, en este clip hace mucho ruido, escuchen, 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 que bonito ruido, suena como los cangrejos, como hacen, soy cangrejo. Primero me tengo que poner un gorrito de cangrejo, esto sí, esto sí es lo que le llamo vida, miren este sonido, es como un cangrejito. ¡Au! Se me metió mi dedo, mejor ya no lo usó. Esta es parte de una casita aburrida. Miren esto, me voy a resbalar. Se me rompió. ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Toma mi amor! ¡Adiós, chicos!